hola qué tal esto es golden dragon es y el día de hoy vamos a hacer el unboxing y el review de nuestra tercera caja de entrenamiento pokemon trading card game pokemon go elite trainer box como recordarán ya hemos abierto el astro radians y por supuesto el shining fates también abrimos pues las herramientas de entrenamiento hasta ahora pues han resultado ser cajas de muy alto valor en bueno tanto en precio como pues en el contenido mismo no entonces pues vamos a ver qué sorpresas nos separa esta cajita en específico como puedes recordaremos se trata de un resurtido del producto que pues salió hace ya prácticamente un año entonces este pues digo aprovechamos ahorita la oportunidad para adquirirlo así que si no lo adquirieron la vez pasada pueden volverlo a hacer no me parece que en los vídeos pasados no he enseñado pero y miren o sea tiene este interior tan bonito y tan detallado y por supuesto pues al igual que los demás su manual este manual es un poquito diferente a los demás y aquí pues obviamente como pues es una edición pokemon go me gustan mucho las cajas son metalizadas se ven de buena calidad y pues aquí por supuesto las cartas pokemon go las slips pues obviamente son representativas y pues aquí nuestras respectivas energías yo no pierdo tiempo en enseñar las energías pues porque digo creo que todos las conocemos e incluso los que apenas estamos adentrándonos en el juego los separadores y miren nada más me gusta mucho que pues vengan estas cartas adicionales las fichas de juego y los dados y pues bueno vamos a proceder con lo que sería el pues sí vamos a abrir los buster packs tiene 10 buster packs bastante bien subitido vamos a ver con qué sorpresas nos encontramos el día de hoy como nos damos cuenta pues al ser pokemon go pues tienen aquí la diferenciación no ya finalmente yo me tengo by dos ok charizard que genial no lo esperaba honestamente en el primer sobre energy chance spark y adiós como lo hemos repetido anteriormente el precio de estas cajitas ahorita es de 50 dólares en tiendas departamentales pikachu que genial wild church this pokemon also does three damage to itself ok muy bien pikachu y charizard en los primeros buster packs ok con couture y la praz me parece que pues es muchísimo más tradicional el formato de pokemon go en relación a las otras expansiones y me gusta me gusta es que y y y y y y y y Radiant Blasto y un Guiadaros Guiadaros Ok, otro Conkeldur y pues un Cellbar Ya solamente nos quedan cuatro Buster Packs Creo yo que nos han salido cosas bastante interesantes Simplemente pues me gusta mucho que haya salido el Charizard desde la desde el primer sobrehacer Workload y otro Ok Mel Metal Últimos dos Buster Packs para acabar con esta caja Ok Perfecto Charmander Ok Este por supuesto acá Bastante decente honestamente Y lo que todos estamos esperando The Let's Pack Aquí lo tenemos Y perfecto Slaking Creo que Creo que me quedo bastante satisfecho con pues todo lo que nos salió en esta expansión y en las otras tres anteriores honestamente vienen muy bien surtidas me gusta mucho la calidad Creo yo y lo repito una vez más pues es un muy buen set para todos aquellos que queremos empezar a incursionar en todo este mundo de Pokémon Tienen las herramientas necesarias para poder desarrollar diferentes estrategias de juego y pues bueno no lo olvides si te ha gustado el video déjanos tu like y suscríbete y por supuesto si hay algún otro producto que quieras ver el unboxing puedes dejarlo en los comentarios esto fue Colton Dragones y hasta la próxima ¡Gracias!